Bueno y llegamos al último video tutorial de este taller, espero que les haya gustado muchísimo este taller y que les sirva para sus trabajos, para sus estudios vamos a ver en este video tutorial como actualizar los registros, vamos a ello bien, entonces vamos a crear la función actualizar pero esta función actualizar se va a dividir en tres pasos el primer paso va a ser la confirmación de actualización es decir, cuando la persona cuando el usuario de clic en el botón de actualizar cuando la persona de clic en este botón de actualizar le saldrá un aviso donde le solicite la confirmación de si desea actualizar o no por eso, acá en nuestro botón de actualizar cuando se le da clic se llama la función, confirma actualizar y se le envía el identificador del contacto vamos a crear esa función esa función recibe un ID y acá vamos a preguntar si confirm desea actualizar este contacto si la persona da clic en aceptar lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a guardar en nuestro objeto contacto acá en nuestro objeto vamos a guardar el contacto lo que debemos hacer es recorrer entonces creemos nuestras variables de siempre vamos a recorrer vamos a recorrer para conocer si perseint del ID es igual a dis.contactos en el índice y punto identificador si es así si encontramos el contacto entonces dis.contacto va a ser igual a dis.contactos en el índice y y un break perfecto entonces este confirma actualizar lo que hace es buscar el contacto que deseamos actualizar para guardarlo en nuestro objeto contacto luego de que tengamos nuestro contacto lo que debemos hacer es cambiar la URL para irnos a la URL que nos permite actualizar el contacto entonces confirmemos bien acá en rutas se llama actualizar contacto voy a copiar esta ruta y acá vamos a hacer window location hash va a ser igual a esta ruta perfecto lo que estamos haciendo es que una vez tengamos el contacto cambiamos la ruta para que se vaya a actualizar contacto esa es la primera parte de la actualización si confirma nos vamos a esa ventana de actualización la segunda parte es que debemos preparar vamos a llamar prepara actualización vamos aquí a comentarlo segundo preparar la actualización lo que hace este prepara actualización es que el formulario de actualizar contacto vamos a llenarlo con la información del contacto que tenemos almacenado para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a guardar nuestro formulario recordemos como se llama busquemos acá en el archivo vistas contactos actualizar no tiene un ID entonces vamos a poner el ID fm actualiza perfecto vamos acá contra kb para ver lo mejor fm actualiza bien ya que tenemos el formulario vamos a guardar cada uno de los valores en los campos entonces veamos el identificador se llama identificador a veces usar los nombres completos es se ve un poco tedioso pero es muy fácil de encontrarlos y entender las variables si tenemos el nombre completo entonces el value de ese identificador va a ser this.contacto .id identificador también se llama muy bien formulario .nombre .value dis.contacto .nombre muy bien voy a pausar el video termino y volvemos muy bien ya he terminado de colocar todo entonces a cada uno de los campos del formulario le asignamos los valores que tenemos dentro de nuestro objeto contacto aquí no olvidemos dar una coma porque esta función pertenece a nuestro objeto controlador muy bien y la tercera parte es cuando el usuario da clic en actualizar se actualiza el contacto perfecto entonces ahora si vamos a utilizar nuestra función actualizar esta función de actualizar va a recibir como parámetro el formulario y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en la función de crear vamos a copiar hasta acá y vamos a pegarla acá recuerden recuerden una cosa hay algo que se llama dry don't repeat yourself así que esto que yo estoy haciendo acá estamos repitiendo lo estamos copiando y pegando el mismo código que está acá nosotros deberíamos refactorizar ese código pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes para que refactoricen el código y no tengamos que estar repitiendo muy bien por ahora lo vamos a dejar así para fines académicos bien ya tenemos entonces los valores del contacto el ID no va a cambiar todo los demás las demás propiedades del contacto podrían cambiar el nombre el correo la edad de nacimiento si desea recibir o no información y el color y ahora lo que debemos hacer es para actualizar este contacto de la raíz de contactos vamos a eliminar el contacto actual y agregar este nuevo contacto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a ir al código de eliminar vamos a copiar este código recuerden que no deberíamos hacerlo así ok deberíamos refactorizar ese código pero por funciones académicas aquí lo vamos a hacer y vamos a quitar datos que no necesitemos lo primero es que este bar debería ir de primeras lo siguiente es que este if no va acá ya que nosotros ya no vamos a preguntar si eliminar o no ok recorremos el contacto y si lo encontramos ese contacto lo eliminamos perfecto una vez eliminado el contacto actual lo que hacemos es que a this.contactos .push this.contacto es decir para actualizarlo lo que hicimos fue eliminar el que estaba y agregar el nuevo y así lo actualizamos de una manera fácil por último vamos a coger el objeto contacto y lo vamos a vaciar vamos a limpiar el formulario vamos a informarle al usuario vamos aquí vamos a informar al usuario el contacto ha sido actualizado o sea actualizado mejor y por último vamos a hacer el window .location .hash vamos a redirigir a redirigirnos nuevamente a listar contactos permítame confirm listar contactos listar guión contactos perfecto correcto entonces una vez actualizado el va a redirigirnos a nuestra lista de contactos bien nos falta actualizar unas cosas aquí en nuestra ruta entonces en la ruta de actualizar contactos se cargará la vista de actualizar se cargará el controlador de contacto y se realizará la siguiente carga de de inicio lo primero es que vamos a quitarle el submit al formulario entonces getid fm actualiza .nosubmit muy bien para que no haga submit natural ese formulario y lo segundo que haremos es preparar la actualización es decir cuando se cargue esta vista de actualizar tenemos que cargar la información esa carga de información se encuentra en esta función entonces vamos a hacerlo acá .get id perdón get ctrl vamos a obtener el controlador actual .prepara actualización perfecto así como aquí obtuvimos el controlador para listar acá obtenemos el controlador para preparar la actualización muy bien ahora acá en nuestro actualizar html nos falta darle la función al botón entonces vamos a hacerlo así para que se vea mejor y cuando haga un onclick vamos a hacer lo siguiente vamos a obtener nuestro controlador actual de ese controlador vamos a llamar la función actualizar la cual recibe como parámetro el id perdón el formulario entonces para enviar el formulario lo que hacemos es acá .get fm actualiza perfecto confirmamos que ya actualiza sí listo ahora sí vamos a hacer la prueba en nuestra aplicación bien haciendo la prueba encontré un error acá en el en la función de actualizar ya que copiamos y pegamos la parte de eliminar el contacto actual pero resulta que este id no existe dentro de esta función así que para corregirlo lo que vamos a hacer es lo siguiente dis.contacto.identificador y aquí ya estamos haciendo la búsqueda correctamente vamos a hacer la prueba bien entonces estando en nuestra aplicación voy a actualizar este registro vamos a cambiar la fecha de nacimiento y actualmente dice que no ha aceptado información vamos a cambiar la fecha de nacimiento y que sí acepta información damos clic en actualizar aceptar nos carga toda la información miren cómo cambiamos aquí la ruta actualizar contacto ah bueno aquí en el html de actualizar contacto tenemos que cambiarlo actualizar la diferencia es que aquí ya nos trae el identificador para saber cuál es el que estamos trabajando cambiémosle esta fecha la fecha de hoy y que sí desea obtener información ah miren que también en el html de actualizar hay que quitar ese sí y ese no del library damos clic en actualizar aceptar correcto es la fecha de hoy y sí acepta información con esto hemos terminado nuestro taller de crear nuestra propia librería javascript para aplicaciones single page application es decir aplicaciones de una sola página en la que solamente se recarga lo que necesitamos el resto la información que se puede considerar como estática no está cambiando en cada recarga que estamos haciendo entonces recordemos un poco cómo está formado nuestro nuestra aplicación nuestra aplicación está conformada por un index este index tiene todos los assets necesarios nuestros estilos nuestro javascript donde tenemos nuestra librería tendremos nuestro archivo de rutas recuerden cómo es nuestro archivo de rutas le damos cuando vaya a una ruta qué vista debe cargar qué controlador va a utilizar y cuál va a ser la carga inicial de ese controlador y tendemos nuestros controladores específicos en este caso en este taller hicimos uno solo que se llama contacto.js este contacto.js es un archivo javascript que agrega un controlador que se llama contacto y todo esto es nuestro controlador donde tenemos nuestro objeto contacto nuestro array de contactos la función de crear la función de eliminar los tres pasos de actualizar y la función de listar recuerden que esto se puede mejorar muchísimo refactorizando bastante código dentro de nuestras vistas tendremos una carpeta por cada una de las acciones de nuestro cruz donde podemos crear listar y actualizar dentro del javascript tenemos nuestra librería nuestras rutas y los controladores que necesitemos y en las otras carpetas pues tendremos nuestros css y nuestras fuentes entonces espero que les haya gustado muchísimo este taller no olviden suscribirse a mi canal dar clic en me gusta y compartirlo vamos a ver qué hacemos en nuestros próximos talleres déjenlo en la cajita de comentarios si quieren algo específico y miraremos un abrazo nos vemos en el próximo chao